Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a una comparativa que yo creo que os va a flipar. Miguel, yo tengo en mi mano el Pixel 8 y tú tienes el iPhone 15, madre mía. Sí, acaban de salir los dos, ¿no? Son los teléfonos referencia de sus respectivos fabricantes en el último mitad del año. Este iPhone 15, que desde luego habían cambiado muchas cosas en esta generación, ¿no? Ya tiene Dynamic Island, tiene USB-C, amigos, claro que sí. Y el Pixel 8, que acaba de llegar, que nos gustó muchísimo en la review, pero había que enfrentarlo, Carlos, a su gran rival, ¿no? Esto es como el villano y el héroe, ¿no? ¿Cuál es cuál? El Barça-Madrid de la telefonía, ¿eh? Un poquito así. Bueno, vamos a comenzar por el apartado estético, Miguel, y la verdad que hacíamos la coña, pero si tuviéramos que hablar únicamente de diseño, de dimensiones, de peso, desde aquí, desde tope de gama, felicidades Apple, felicidades Google, qué bonitos os han quedado los dos. Sí, estoy de acuerdo, además, son teléfonos que tienen características que no se ven habitualmente, ¿no? En el sentido de que son compactos, son extremadamente premium los dos, y es una auténtica gozada, ¿no? Tenerlos en la mano. Hay pequeñas diferencias, ¿eh? En cuanto a medidas, por ejemplo, el Pixel es un poquito más alto, son 15 centímetros, versus los 14,7 del iPhone, que es prácticamente nada, y el Pixel, eso sí, es más pesado, ¿eh? De 187 gramos, versus los 171 gramos del iPhone 15. El iPhone 15 es un canteo este año, ¿eh? O sea, lo ligerito que es en manos es una auténtica barbaridad. ¿El Pixel, qué tiene? Pues ya sabéis, ¿eh? Tenemos el Face Unlock directamente integrado para poder pagar, ya tenemos por fin ese reconocimiento facial, tenemos lector de huellas en pantalla, especialmente relevante en esta comparativa, porque ya sabéis que el iPhone lo ha puesto a todo el Face ID. Sí, Face ID que tendremos ubicado, ¿no? En ese Dynamic Island, que es novedad este año en el iPhone 15, el Pixel opta por un agujerito en pantalla para la cámara delantera, los dos son IP68, los dos son muy bonitos, los dos los podéis conseguir en varios colores, y aquí poco más que añadir, la verdad, Carlos, yo no sé si tú quieres decir algo más. Sinceramente. No sé, yo me quedo con el Pixel, ¿eh? También te digo. Yo no lo sé, es que de verdad me gustan los dos muchísimo, o sea, los dos me encantan. Aparte, en estos dos colores me gustan, o sea, una propuesta bastante recada, como un color salmón, el verde clarito, me parecen preciosos cualquiera de los dos. ¿Dónde sí que vamos a encontrar diferencias? Lógicamente es en muchísimos apartados, pero en el apartado del hardware ya empezamos a encontrar que estamos delante de dos teléfonos de gama alta, pero con bastantes diferencias. El Pixel viene con el Tensor G3 de 4 nanómetros, le acompañan 8 gigas de RAM y 128 de partida. Sí, hasta 256 gigas, que es el máximo, ¿no? Para el Pixel, el iPhone cambia bastante en este sentido, ¿no? Tenemos el A16 Bionic, también de 4 nanómetros, que ya sabéis que es un procesador bastante más potente, tiene 6 gigas de RAM y va de 128 gigas hasta los 512 gigas de almacenamiento. Como veis aquí, pues llega un poquito más lejos que el Pixel 8. La verdad es que el rendimiento está fantástico en ambos casos, pero hay que decir dos cosas relevantes. Por una parte, el A16 Bionic tenemos la sensación de que es mejor procesador, va mejor, es algo que podemos percibir en nuestras carnes cuando abrimos, depende de qué aplicaciones, cuando utilizamos en el día a día. Ahora bien, lógicamente el Pixel 8 también es más económico. Ya hablaremos del apartado monetario porque no podemos obviarlo, pero que os quede claro, el Pixel es más económico, pero a nivel de potencia pura y dura, el iPhone se lo lleva. Sí, estoy de acuerdo, en juegos, en gestión de tareas avanzadas, en edición de vídeo, todo esto vais a notar con mucha más soltura, en este caso, a este A16 Bionic que lleva el iPhone 15. Ahora bien, hay que ver qué tal se comportan estos teléfonos que son compactos en el apartado de la batería. Ya sabéis que el Pixel cuenta con una batería de 4.500 miliamperios, una carga por cable de 27 vatios, iba a decir carga rápida, pero no lo he dicho, entonces ha quedado raro poner comillas a carga por cable. Bueno, pero yo creo que la gente lo ha entendido. O sea, está guay que lo matices porque si hay alguien que no te conoce de nada a este chico que le pasa, pero yo creo que la gente de topes de gama que nos sigue con asiduela ha entendido que ha sido un lapsus lingui. Totalmente. Y el iPhone tiene menos amperaje, 3.349 miliamperios, con carga por cable de 20 vatios. Ninguno de los dos destaca en este apartado. La verdad que la concesión del teléfono pequeño con la autonomía es un mantra que venimos repitiendo. Si tú quieres mucha batería, lo siento, ninguno de estos dos será para ti. Quizá a los puntos tenemos la sensación de que el Pixel 8 ha durado ligeramente más. El Tensor no será el más potente, pero sí que es bastante eficiente. Pero como digo, aquí no hay un ganador clarito. Sí, de hecho al iPhone también le ayuda un poco la pantalla que tiene en este tema de la batería. Entonces, bueno, bastante similares, pero sí que creemos que el Pixel está un poquito por delante, aunque en términos generales el hardware se lo lleva en este caso el iPhone 15. Llegamos al apartado del software y seguramente es uno de los apartados más importantes de cualquier compartida, pero este en particular. Nos estamos fijando directamente en el teléfono de Google, el Pixel 8 que nos ofrece Android 14 de partida y que nos brinda 7 años de actualizaciones. Casi nada. Luego tenemos aquí el iPhone 15 que viene con iOS 17 y que no tenemos una garantía absoluta de si son 5, 6, 7 años de actualizaciones, pero que ya sabemos por el histórico de la marca que se actualiza muchísimo. Normalmente está entre 5 o 6 años cada iPhone dependiendo del modelo y de las versiones. Con lo cual aquí realmente no va a haber grandes diferencias. Esto lo decimos siempre. Elige a qué más te guste a ti. Sí, quiero decir, iOS y Android son extremadamente distintos. Es cierto que cada vez se van… Sí, cada vez hay menos diferencias. ¿Verdad? Van como condenados a entenderse, a llegar al mismo punto. Pero bueno, es lo que hay. Los dos están fantásticos. En el Pixel tenéis el tema de la IA y todo esto, que está guay. Y en el iPhone, pues… Yo te diría… Pixel, inteligencia artificial. iOS, ecosistema, quizá. Sí, es como el resumen más fácil. Si tienes como el jardíncito de Apple, es difícil salirse, porque al final ha sentido todo muy bien. Y luego Google lo hace francamente bien con este tema de inteligencia artificial, que en la review ya te contamos. Miguel, vamos a empezar ya con la matraca de los apartados multimedia. Vamos a hablar de la pantalla, del audio y de la fotografía. Y empezaremos hablando del display. Son dos teléfonos que tienen la particularidad de no ser demasiado grandes. 6,2 pulgadas para el Pixel. 6,1 para el iPhone. A nivel de tamaño no hay diferencias. Pero si rascamos, sí que las encontramos. Sí, las dos son tecnología OLED, ¿no? Para estos paneles, que vaya por delante, que son dos pantallas excelentes en cuanto a calibración, a colores, a brillo, a contraste, a todo. O sea, están muy, muy bien. Son pantallas de muy alta gama y esto mola mucho. Pero como dice Carlos, sí que hay diferencias. Una de ellas, y la más evidente, es que el iPhone tiene una pantalla 60 Hz y el Pixel, este año al menos, sí que tiene 120 Hz, con lo cual es bastante evidente. Sí, la verdad que en este caso le vamos a declarar ganador al Pixel 8. Sí que es verdad que la representación de color, los ángulos de visión, en ambos casos están muy bien. La densidad de píxeles por pulgada es prácticamente idéntico. Tenemos 2.000 nits de brillo pico en ambos dispositivos. Así que casi un empate, dos pantallas para disfrutar. Pero lógicamente no vamos a restarle mérito al Pixel 8, que por fin ha tardado en meternos los 120. Apple, apúntatelo, que se puede, ¿sabes lo que quiero decir? Y además sin gastar mucho dinero incluso, que esto 120 Hz, en 2023, igual Apple para 2024 ya casi lo tiene. No lo sé yo. No lo sé. No firmaría. No, yo tampoco. No, no, no. Venga, y vamos ahora al apartado del audio. Los dos tenemos doble altavoz estéreo en ambos casos. Y bueno, se hemos grabado una pequeña prueba, pero ya os decimos que Apple aquí trabaja muy bien históricamente y en esta comparativa pues no es diferente. La verdad que se oye fantástico y nos ha gustado un poquito más el iPhone. Plato gordo de esta comparativa, la fotografía y el vídeo. Pixel 8, uno de los mejores exponentes, se enfrenta al iPhone 15. Seguramente cualquiera de estos dos teléfonos te promete una cámara sobresaliente. Estoy muy de acuerdo y además tienen una configuración de sensores muy, muy similar, más similar que nunca este año en concreto. El Pixel ya sabéis que cuenta con dos cámaras, la principal es de 50 megapíxeles y luego le acompaña un gran angular de 12 megapíxeles. Pero es que el iPhone tiene prácticamente lo mismo, Carlos. Exactamente igual, un sensor de 48 megapíxeles, por fin, os recordamos que el iPhone 15 tiene el mismo sensor principal que la versión Pro. Tiene un digital que lo tira del principal y un gran angular de 12. Y vamos a intentar explicarte de forma sencilla cuál de los dos teléfonos tiene una mejor cámara. Y empezaremos hablando del sensor principal. Aquí nos encontramos sobre todo que hay bastantes diferencias. Por una parte hay una muy acusada que veréis que se repite durante toda la compartida y es el HDR, el HDR del Pixel y junto al balance de blancos tenemos la sensación de que es ligeramente mejor. Sí, se suele notar, ¿no? Cuando hay partes muy iluminadas, el Pixel digamos que las controla bastante mejor que el iPhone, incluso en algunos casos el rango dinámico podría ser mejor el del Pixel. Luego cuando nos vamos al detalle era curioso, ¿no? Porque este año ya sabéis que los iPhone tiran fotos en 24 megapíxeles y hemos dicho oye, a ver si hemos diferencias con los 12 megapíxeles del Pixel. Pero no, la verdad que son muy similares en cuanto a nivel de detalle y no hemos apreciado una cosa muy distinta, ¿no? En ambos. La verdad que de día es verdad que son muy buenas fotografías ambas. Totalmente. Mira, de noche sí que encontraremos algo más de diferencia y otra vez queremos que también se lo lleve al Pixel por los mismos detalles. Vemos más HDR en situaciones un poquito más contrastadas, una imagen con mucha sombra, vemos que nos muestra un poco más de información y el balance de blancos creemos que está un poquito más afinado. El iPhone, aunque lo ha mejorado en muchas fotos, sobre todo de noche, sigue tirando a ese color amarillento que en el pasado lo hacía todavía más acusado. Sí, vamos ahora al gran angular, el otro sensor y la verdad que de día son muy similares las dos fotografías, los dos gran angulares de estos teléfonos. Sí que es verdad que volvemos a repetirnos un poco lo mismo, pero es que la interpretación de la escena y cómo procesan es que es igual en todos los sensores. En este caso también el HDR es algo mejor en el Pixel y esto hace que la fotografía nos guste un poquito más. Y de noche en el gran angular sí que encontramos un poquito más de diferencias. El Pixel es mejor, tenemos unas imágenes con menos ruido. El angular de noche del iPhone, lo decimos siempre, es especialmente malo. El del Pixel no es para tirar cohetes, pero en nuestra comparación directa también nos gusta un poquito más. Sí, y vamos ahora al zoom digital. Ambos podéis hacer un x2 sin pérdida y llegan hasta un x8 digital que vais a aprovechar un poquito estas capacidades de procesamiento. Estáis viendo ya imágenes y nos da la sensación de que es un poco la misma reflexión que en el sensor principal. Es decir, igual el Pixel vuelve a tener más HDR en este zoom, incluso en rangos máximos y nos parece que se ve un poquito mejor. Le daríamos el punto del zoom, también se lo daríamos al Pixel. Se lo está llevando el Pixel, como veis, por mini puntos. Ya estaría viendo la fotografía, luego hay una cuestión de percepción personal. Al final la foto es gusto de cada uno, pero creemos que el Google lo ha hecho francamente bien. ¿Qué pasa con el retrato? Pues fíjate, aquí el iPhone creemos que tira un poquito de galones y nos gusta un pelín más la representación. En el caso del Pixel nos pasa algo extraño, cuando la vemos sin hacer ningún tipo de ampliación nos parece como si hubiera un tipo de suavizado en la cara, cosa que no ocurre cuando ampliamos. Pero de primeras la interpretación y el recorte en el iPhone nos gusta algo más. Totalmente. Y vamos por último apartado del vídeo con las cámaras traseras. Ya sabéis que pueden grabar en todos los sensores en 4K 60 fotogramas por segundo, que esto no es muy habitual. Y la verdad que son dos muy buenos teléfonos para grabar vídeo. En este caso sí que apreciamos que el iPhone 15 nos gusta más. Nos gusta más por la nitidez general del vídeo. Tú cuando lo estás viendo, tenga más o menos HDR, el vídeo te da la sensación de que es más nítido e incluso también un poquito la estabilización. Totalmente. ¿Qué ocurre? Vamos a hablar del selfie. Estamos delante de dos selfies impresionantes. Tenemos 10 megapíxeles para el Pixel, 12 para el iPhone, dos capturas increíbles. Cuestión de gustos personales. Quizá la del iPhone nos ha gustado un poquito más, pero sinceramente, dos píxeles para quitarse el sombrero. Sí, y luego el vídeo con estas cámaras selfie, también en 4K 60 y también nos ha vuelto a gustar más el iPhone en este caso por lo mismo, porque se centra en lo importante, que es al final tu cara. Es un vídeo con la cámara delantera y consigue sacar más nitidez en esa zona. El Pixel intenta darte un HDR muy controlado, sin quemarte el fondo, pero al final la imagen general es un poquito más plana y le falta un poquito vidilla, podríamos decir. El Pixel 8 cuesta 799 euros. Y el iPhone 15, 959 euros. Y seguramente te estarás preguntando qué tiene de bueno el Pixel. O qué tiene de bueno el iPhone, así que vamos a verlo con los puntos positivos y negativos. Para el Pixel, Carlos, ¿en qué gana? En el precio. Es un teléfono no notablemente más económico, pero te ahorras un buen dinero. Sí, y luego en la cámara orientada a hacer fotografías. Da igual que uses el gran angular o el sensor principal o el zoom, que las fotos te van a salir bastante mejor. La pantalla del Pixel 8 también nos ha gustado más por los puntos y sobre todo por tener por fin 120 Hz. Ahora, el iPhone también gana en sus cosas, ¿eh? Por ejemplo, en la potencia ese A16 Bionic nos parece que rinde bastante mejor que el procesador del Pixel. El siguiente punto positivo a favor del iPhone es el vídeo. En este apartado el iPhone, ya sabéis, no tiene rival. Sí, y por último el apartado del audio. La verdad que los altavoces de este iPhone 15 pues se oyen mejor y nos han gustado más. Bueno, Miguel, como vemos, ojo, tremenda comparativa. Ahora, dos teléfonos que creo que, bueno, creo, nos han gustado muchísimo. El Pixel se llevó el sello de recomendado. El iPhone 15 no sé si se lo llevó, pero sí que dijimos que esta generación en particular era interesante. Sí que creíamos que era una evolución relativamente importante, incluso más que la versión es Pro en este año. Y hay muchas cosas que contar. Yo, sinceramente, viendo el panorama, yo creo que si no te dedicas a las redes sociales, a mí me parece una compra más sensata. Otra vez, por el tema económico, el Pixel 8 me parece como un poquito más redondo. Sí, ya no redes sociales. Yo hablaría de, oye, si no te importa iOS o Android, desde luego, para mí, en mi opinión, la compra lógica y con sentido común es el Pixel 8, porque tienes muchas actualizaciones, porque el software es fantástico, porque el diseño es fantástico. La pantalla. La pantalla. La cámara es pepi. Claro, es un conjunto de cosas y es más barato. Ahora, si no te gusta o prefieres Apple por lo que sea, por el sistema operativo, como dice Carlos, si vas a grabar vídeo en general, da igual que sea para redes sociales o no, pues en este caso elegirías el iPhone 15, ¿no? Así que nada, para nosotros, ganador de esta comparativa, el Pixel 8. Así que nada, familia, te leemos en los comentarios, te invitamos a que permanezcas muy atento a las redes sociales de topes de gama, porque vas a tener un montón de contenido y, evidentemente, mañana, aquí, en el canal de YouTube, pues más videítos. Más videítos. Que vaya fantástico, ¿eh? Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.